Pronto van a ser las doce Te estoy esperando Quiero que me traigas Muchos obsequios Para pasarla muy bien Era el gordo Santa Claus Oye, voy a llegar Por, por, te quiero yo Ahí viene el panzón En el colegio Yo me porté bien Y nunca pegué No es verdad En todo el barrio Yo siempre jugué muy bien Yo nunca le miento al panzón Era el gordo Santa Claus Oye, voy a llegar Uno, te quiero yo Ahí viene el panzón Por, 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 por Por, 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 por Quiero un Mario Quiero un auto Quiero una Playstation 6 Y yo quiero dos controles Para jugar con papá Quiero todos los juguetes Y no es mucho pedir Solo quiero jugar Solo quiero jugar Quiero un auto Quiero un auto ¡Gracias! ¡Santa Claus! Mira el poco Santa Claus Oye por qué galla Por donde quiero yo Ahí viene el fanzón Oh mamá al fin llego A ver quién me trajo Me dejó la bolsa Y se fue a un carbón Oh mamá al fin llego Oh mamá al fin llego Oh mamá al fin llego